¿Qué pasa chavalería? Aquí estoy con otro vídeo que espero que sea rapidito, porque mañana me piro a Barcelona donde tienen toque de queda, no sé para qué cojones voy, pero bueno. En fin, eso, que he terminado todo lo que tenía que dibujar por hoy y estoy aquí, así que voy a hacer este vídeo de... Por fin voy a tocar en profundidad un tema que siempre me ha apasionado, o por lo menos me ha hecho hervir la sangre, el de los últimos años. Sobre todo ya lo mencioné en el vídeo aquel de la Contra TV que me hizo más o menos famoso, pero creo que esto lo voy a titular La obediencia ciega es el nuevo punk rock, porque donde antes se llevaba a ser combativo, ser antisistema, cuestionar al gobierno, cuestionar los medios, cuestionar a la policía, ahora es al revés. Ahora la nueva moda entre los jóvenes, lo que es trendy, lo que es la nueva chaqueta roja de Zara, creo que era. Es la obediencia ciega a los medios, al sistema, al gobierno, a la autoridad, es sumisión total a la autoridad. Ese es el nuevo negro. Y lo digo porque esto ha pasado hace poco y me ha resultado tragicómico, como digo siempre. Foo Fighters cancela concierto por caso positivo de COVID-19, hasta ahí todo normal. La cuestión es que estos tíos, es su tercer concierto desde que empezó la pandemia, y les exigían a los asistentes a pasar por tu vacunación. ¿Qué hay más punk rock, qué hay más contestatario, y más rebelde, y más rompedor, que dividir a tu público en castas, vacunados y no vacunados? Solo los alfas podéis entrar a mi evento, solo los alfas sois dignos. Mostradme vuestra obediencia ciega. La verdad es que nunca, no sé, nunca he sido fan de los Foo Fighters. Creo que Dave Grohl es el antiguo embateria de Nirvana, ¿no? Y bueno, eso, que es irónico, como aquí lo dicen. Esto me hace que me parta la polla. Bueno, estaba diciendo que nunca he sido fan de Foo Fighters. Soy más de Fear Factory. Soy un poco de la época. Y Fear Factory me mola infinitamente más. Y creo que son muy relevantes. The Manufacture es uno de los mejores álbumes rock, metal y industrial. Change my mind. Don't DM me. Don't add me, bro. Pero esto es tronchante. A pesar de habernos esforzado en seguir todos los protocolos de seguridad del CDC y las leyes locales, ha habido un caso de COVID-19 confirmado entre los Foo Fighters, así que cancelamos el concierto. ¿Qué tal os está funcionando eso de segregar a la gente entre vacunados y no vacunados? Bien, ¿no? Está funcionando de puta madre. No solo es una cosa ultrafascista. No eres digno. No puedes hacer vida como el Macron, ¿no? No vas a poder hacer vida normal si no te vacunas. Es solo una casualidad que sea muy parecido a lo que menciona en el apocalipsis de la marca de la bestia. Que solo aquellos que tengan la marca de la bestia podrán comprar y vender. Solo es una casualidad. Pero, sí, ¿qué tal os está funcionando esto de ser unos putos fascistas médicos? Muy bien, ¿no? Afortunadamente que esto que es de su Instagram hay un montón de gente descojonándose de ellos. Y con razón. Y con razón. Porque esto, o sea, como he dicho antes, yo no soy gran fan de estos tíos. No sé hasta qué punto eran contestatarios, pero me da que eran bastante contestatarios. A ver, tío, esto se va el gruncho, se va el punk rock, toda esa mierda. Esto es bastante punk rock. No sé, vosotros hace 25 o 30 años, cuando así, cuando saltasteis a la palestra, no os metíais de todo entre pecho y espalda y os follabais a las groupies sin condón y cosas así. Y fumabais y bebíais y os tirabais en plancha desde los balcones de los hoteles en los que estabais. Y ahora de repente es como... Hemos hecho esfuerzos para seguir los protocolos del CDC porque tenemos miedo de... ¿De qué? De cajar una enfermedad con un 99% de supervivencia. Y lo digo por experiencia porque, por cierto, hace poco me hice el análisis de inmunoglobulinas, creo que es. Porque, claro, como estamos hablando ahora de esto, de poner las putas medidas estas de pesadilla, de que solo si tienes la vacuna o si eres inmune de alguna forma puedes hacer vida normal, pues bueno, pues yo como lo he pasado, creo que lo he pasado. Porque a principios de año, este año, tuve algo que parecía que era COVID, ¿no? Porque era como una gripe, solo que la falta de olfato y de sabor me duró más de lo normal, ¿no? Igual es COVID. Y en efecto lo era. Así que lo digo por experiencia. Mis padres y yo lo hemos pasado. Y para los tres, que estamos en dos franjas de edad diferente, yo tengo 40 tacos, tenía 39 por aquel entonces. Mis padres están entre 65 y 70. Para los tres fue una gripe moderada. O sea, estuvimos un día jodidos. Me acuerdo que un día anterior, lo primero fue pérdida de energía. Estábamos como cansados y deprimidos. Están decentes, estamos jodidos. Pero vamos, como una gripe. O sea, yo ni siquiera estar en cama, estar en el sofá. Joder, que mal estoy, ¿no? Como ahora. Si eso, o sea, si el lunes empezaron los síntomas, por fin de semana estaba bien. Pero bueno, ¿tienes miedo de eso? Es que se ha muerto mucha gente, ya. Todos los años se mueren miles de personas de gripe. Y nunca me has hecho esto. Nunca os he visto por la... ¿Sabes? Por no ponerte la mascarilla has matado a un montón de gente de COVID. ¿Cuánta gente has matado tú todos los años por tener la gripe y no ponerte la mascarilla? Que te den por el culo. Pero a lo que voy es esto, que... Ahora es como... Hemos hecho todo lo que nos ha dicho la autoridad y aún así nos ha salido el tiro por la culata. Hemos sido unos putos fascistas médicos porque nos lo ha dicho la autoridad y no nos ha funcionado. Suele pasar. Uno pensaría que ya lo sabrías. Que hacer todo lo que dice la autoridad ciegamente no suele funcionar. Pero vale. Yo ya te digo. Yo es que soy más de Feel Factory. De tíos que cantan sobre distopías ciberpunk futuristas controladas por inteligencia artificial y por corporaciones malignas. Que es un poco lo que pasa ahora. Feel Factory es jodidamente relevante. Pero sí, o sea, es... Esto es así, o sea... Y no solo a nivel de famosillos, sino a la gente que yo conozco. O sea, ya a nivel de... Esto han sido dos cosas las que han propiciado este vídeo. Esto y luego que por casualidad, o por estalqueo, se me ocurrió mirar el Instagram de... No voy a decir nombres. De una persona con la que tuve una relación hace ya bastantes años, hace una década. Y me dejó pillado esta persona, lo... Blupileada que es. Siendo esta persona, básicamente, la que me inició a mí en todo el rollo de las conspiraciones. Porque yo hacía un... Bueno, me hacía un programa. No es la primera vez que hablo, digamos. Y en este sitio en el que hablaba, no quiero dar más pistas, pues estaba con esa persona. Y esa persona fue la que me inició en todo el rollo del harp. De los chemtrails. Y yo no tenía ni puta idea lo que era eso. Yo iba a ir al programa este para hablar de cine. Yo soy un supercinéfilo. Y Canares, ven a hablar de... Joder, Canares, pero no soy el hablar del harp. No tengo ni puta idea lo que es eso. Joder, es una máquina que tiene el gobierno americano que puede manipular el clima y tal. Y provoca tormenta. No sabe lo que son los chemtrails. No, no sabe lo que son los chemtrails. Yo venía aquí a hablar de John Woo. No, pues los chemtrails, tío, y los aviones nos fumigan. Y ahora ves a esta persona en redes sociales. Y es en plan de... Todos estos conspiranoicos antivacunas. Todos estos nazis antifeministas. Que parece que tienen un problema con repetir como loros todo lo que dicen todos los gobiernos, todos los medios de comunicación, todas las grandes multinacionales del mundo. Hay que ser un nazi para no estar de acuerdo con toda esa gente. Entonces... Te tienes que preguntar, ¿no? Si esta gente, estas personas, han sido alguna vez contestatarios. O simplemente estaban posando, como ahora. Eran contestatarios porque en su rollo se llevaba el ser contestatario. Y esto es... Creo que tiene algo que ver el hecho de... Como el meme ese de Ice Cube. No sé si lo habéis visto. At first I was like... Y saldió con un AK-47 y un paño en la cabeza. And then I was like... Con una caña pescando. Y con 50 tacos. Pues esto es un poco lo mismo. Esto... Esta persona en cuestión es un poco lo mismo. Cuando no son nadie, cuando hacen maquetas y suben vídeos a YouTube que ven 50 personas, como los míos, se cagan en todo abiertamente. En plan, me acuerdo que esta persona tuvo sus movidas con las feministas también. Porque digamos que le gusta vestirse en plan clásico. No, ni siquiera... En una especie un poco así, punk. Sí, está hablando de una persona femenina. Y, claro, tuvo problemas con las feministas. Que las feministas quieren que estés completamente asexuada. Quieren que te disfraces de hombre o vestirte con un saco de patatas. Y tú enganchadas con ellas. Y, joder, estas putas feministas, tal, tío. No voy a hablar ya como de las personas de tez oscura. De su barrio. Con las que a veces tenía broncas. Porque, sabemos, todos como son ciertas personas. No debo decir tez oscura, pero si no hay ciertas nacionalidades de ciertas culturas. Como ya he dicho en otros vídeos. Por supuesto eres, joder, todo ese ratismo de Vox. Toda esa xenofobia. Y tú piensas. Lo que has dicho tú de esta gente. Lo que les has llamado. Joder, me acuerdo perfectamente. Que los borrocas han sido súper racistas. Ahora se las dan de políticamente correctos. Pero yo tengo mis colegas borrocas de toda la vida. Mis colegas borrocas de toda la vida. Han hablado de los machu pichus. Y de los moros. Y de los enes. Del color opuesto al blanco. Así te lo han dicho. De forma bastante despectiva. Y ahora son, no, no. Panderita roja y negra de antifas. Claro, como he dicho antes. Igual tiene que ver el hecho de que si... Por ejemplo, esta persona en particular de la que estoy hablando. Hace 10 años estaba haciendo un programa a la muerte. Y subiendo vídeos a YouTube que veían cuatro gatos. Ahora hace monólogos en la TV. O sea, son demasiadas pistas. Más de las que quería. Haber dado. Pero sí. Claro, has pasado de... De... Cosas demasiado específicas. De robar en grandes superficies. Porque el propietario de esa gran superficie era un fascista. A robarle. A regrita del Lendakari a la puta cara. Estando... En estado de embriaguez. Porque el Lendakari no lo busquera. A ser apaleado. O apaleada por antidisturbios. Durante los... El Cristo de Gugucha. Ahora a repetir como un puto loro. Todo lo que... Todo lo que te dice la televisión. Todo lo que te dice Big Pharma. Todo lo que te dice Facebook. Twitter. Todo lo que te dicen grandes multinacionales trillonarias. Todo lo que te dicen los grandes medios de comunicación. Todo lo que te dice el Lendakari. Al que hace 10 años insultabas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué os ha pasado? A toda esta gente en general. Sé que hay que preguntarse, ¿no? Si es lo que digo yo. ¿Alguna vez habéis sido auténticos? ¿Alguna vez habéis dicho realmente lo que pensabais? ¿Os suele ir a un puto postureo? Para sacar tajada. Y que os la chupase una grupie en el caso de algunos. O follaros a algún bandingo en el caso de otros. Pues te lo tienes que preguntar, ¿no? En fin. Eso. Mi decepción con... Los que antes eran combativos y antisistemas y destroyers. Todo eso nunca termina. Nunca termina. Odio 2021. Odio 2021. Odio esto. No sé qué ha pasado. Algunos colegas dicen que ha sido el CERN. Tengo un colega que... Mi colega Midnight. Con el que hago... Podcast de vez en cuando. En inglés. Dice que ha sido el CERN. Y tiene sentido. Porque la primera vez que arrancaron el CERN fue a principios del 2010. Que fue cuando empezó toda la locura del feminismo. De la corrección política intentando controlarlo todo. Y la segunda vez que activaron el colisionador de hadrones. Quiero decir. El CERN este de Ginebra. Y la segunda vez que activaron el colisionador de hadrones fue cuando empezó el... Un poco antes que empezase el rollo del COVID. Así que... ¿Está el colisionador de hadrones jodiendo la realidad y haciéndola peor cada vez que la activa? Pues habría que... No sé. Es una teoría interesante. Ya me diréis qué pensáis. Trece minutos de vídeo. ¿Qué número puede haber mejor que ese? Trece. 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 Trece.